¿Qué es la polémica entre los intendentes peronistas y el gobernador Alfredo Cornejo? Sigue la polémica entre los intendentes peronistas y el gobernador Alfredo Cornejo a raíz de la promulgación de este decreto de la enmienda de la Constitución que limita las reelecciones de los intendentes. Uno de los que salió fue el intendente de San Rafael, Emir Félix, quien un día antes publicó una resolución estableciendo el adelantamiento de las elecciones y adelantó que él va a querer ser nuevamente intendente. Mientras tanto, esta batalla seguramente lo va a tener que determinar la justicia.